29 de diciembre, hoy hemos venido a Manzanar del Real, la pederiza, allí está el Yelmo. Y hoy vamos a hacer con Pepe una marchita más light que otras veces, de unos 9 kilómetros y medio. Y hemos venido Carlito, Ricardo, Pepe, Manolo y yo. Pepe, ¿cómo lo ves? Me has engañado como un chino. Que no, que ya vas a ver que no es para tanto. Vamos a cruzar un trocito del embalse de Santillana. Y luego haremos por allí, por aquellos montes, un paseo. Cruzando el embalse de Santillana, bueno, un trocito. Al final de ahí, ¿qué dices? Y mira, el Yelmo al fondo. ¿Os vais a quedar a vivir ahí o qué? Bueno, nos ha salido un día muy gris, pero creo que no nos va a llover. Ahí tenemos el embalse de Santillana, el pueblo de Manzanar del Real, el castillo, se ve justamente en el medio ahora, aunque un poquito borroso. Toda la pederiza y el Yelmo en todo lo alto. Y Pepe, que no para, no para de hablar el tío y luego se nos cansa. ¿Qué pasa? ¿Qué tal vamos? Hace un momento iba con la cara roja, ahora ya no va con la cara roja. Ahora tenemos un falso llano. Mira qué praderitas tan guapas. La compañía del anillo. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estáis? Por ahí vienen los hobbies. Una buena vista de toda la pederiza y maliciosa al fondo. Pepe, ¿no decías que querías venir un día al barrio? Sí, sí, sí. Viene gente por ahí enfrente. No, me voy el lunes. Ah, pues bien, ahora tengo que trabajar mi hijo. No, pero te lo decía, pero es que lo tiene más fácil. Baja al centro de puente público. O aparcas por donde Javi. ¿Has pasado hasta los cojones de oír las filipolleces que les pido? ¿Hirio? Ah, vale, vale. Se queda como Dios. Vamos a cruzar un río o algo que se le parece. Y ya tomaremos unas viandras por ahí en esas mesitas. Y vamos a atajar un poquito porque... Mira qué bonita la praderita. Míralos, qué tranquilotas que vienen. Y el capi aquí dándonos la bienvenida. Ahí está la imagen de un hombre tranquilo. Donde tú las hijas, que vienen de un hombre tranquilo. Lo quiero estar con el niño. ¡No, lo quiero estar con el mío! El pein abogado alaño... Gracias.